Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Lleve su amor Manuel en su amargura Pasa la noche incansable moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja molienda Que en el letargo de la noche parece gemir Una pena de amor y una tristeza Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Lleva el Zambón Manuel en su amargura Pasa incansable la noche moliendo café Cuando la tarde languide se renace en las sombras Y en la quietud los cafetales vuelven a sentir Esa triste canción de amor de la vieja morienda Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche parece gemir Que en el letargo de la noche parece gemir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!